HCH felicita a los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en nuestro hogar y es por eso que saludamos a Stephanie Rivera. Muchas felicidades Stephanie, que Dios te bendiga. Felicidades Stephanie Rivera bien, que Dios te dé mil años más de parte de tu esposo, de tu hijo que te ama muchísimo y en especial de todos tus compañeros de trabajo y amistades y del programa Mujeres Bendecidas, te deseamos que la pases espectacular en tu día. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Saludamos a la mejor madre del mundo, Elia Reyes, quien está cumpliendo sus 73 años de vida. Felicidades Madrecita Linda en este día tan especial para ti y en tu cumpleaños. Te deseamos que Dios te siga regalando muchos años más. Los más sinceros deseos de parte de sus hijos que le aman, Kevin Amador, y Mario Amador, hasta el zorrío Huascolán Valle. Felicidades Doña Elia Reyes en sus 73 años de vida. También queremos saludar a este hermoso príncipe, Eduardo Alessandro, por estar cumpliendo sus tres añitos. Que pases un feliz cumpleaños y que el Señor derrame muchas bendiciones en tu vida de parte de tus padres que te aman mucho. Queremos desearle un feliz cumpleaños a Don Pedro Sosa por estar arribando un año más de vida de parte de todo el equipo de Platitelas. Felicidades en tu día. Felicidades a Yesenia Flores de parte de Areli Villalta. Le deseamos un feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga en este día tan especial. Saludamos a Ángel Iván y a Nelson Antunes. En su primer añito lo felicitamos de parte de sus padres, hermanos, abuelos, tíos y primos. Le deseamos lo mejor y que Dios llene su vida de bendiciones. Felicidades a los gemelos Aida Alexander Agurcio Celaya y Saúl Alexander Agurcio Celaya. Que Dios les bendiga en su primer año de vida de parte de sus padres, hermanas y abuelos. De parte de la familia Almendares, saludamos a Miriam Almendares hasta la colonia El Mogote por estar de cumpleaños. Que Dios te siga regalando mil años más. Queremos saludar en sus 12 años. Que Dios los bendiga a José y Miriam Mayrena. Bendiciones. Felicidades en este día. De parte de su mami y sus hermanos, saludamos a Saúl Barahona por estar de cumpleaños. Le deseamos que la paz es espectacular y que Dios le dé mil años más. Hoy, mañana y siempre. Por ser un día tan especial, saludamos en su cumpleaños. Que Dios te bendiga y te guarde. Y te llene de muchas bendiciones de parte de su hermana e hijos. Que la pases súper bien. Felicitamos al muñeco de la casa, Jeffrey Sierra, por estar de cumpleaños hoy. Le deseamos que Dios le bendiga. Y conceda todas las peticiones de tu corazón de parte de tus padres, hermanas, tías y primos. Muchas felicidades para Nicole Zúñiga por estar cumpliendo sus 14 añitos de edad de parte de sus padres y demás familiares que la quieren mucho. Queremos saludarte en este día por estar de cumpleaños. Que la paz es espectacular en tu día. Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. Un día como hoy, nació este hermoso varón que ha llenado de vida nuestros días. En este día tan especial, también queremos desearle un feliz cumpleaños a Sonia Aguilar de parte de sus hijos y esposos y demás familiares. Queremos desearte un feliz cumpleaños hasta la colonia Cantarero López. También saludamos a la reina de la casa, María José Peralta Gómez, por estar de manteles largos. Le deseamos que Dios siga cumpliendo sus metas y le dé mucha salud. De parte de sus padres, abuelos y tíos y primos, te saludamos. HCH felicita a los cumpleaños de este día. ¡Gracias! ¡Gracias!